El ingeniero Yacer Rodríguez informó sobre los trabajos que está realizando el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, en el municipio de Salcedo, por motivo a la celebración de los Juegos Nacionales que se celebran este año en la provincia de Hermanas Mirabal. Nosotros tenemos actualmente un operativo de reparación de avería en el casco urbano de Salcedo, con la intención de poder resolver los problemas de avería que hay en el casco urbano antes de que el asfaltado que se está realizando por motivo de los Juegos Nacionales se haga. Entonces la idea es, vamos a reparar las averías en los lugares que nos indiquen. Hemos tratado de coordinar con el ayuntamiento y con obras públicas para que nos indique cuál es el cronograma de trabajo. Hemos reparado en las vías principales y estamos haciendo una serie de trabajos que teníamos pendientes para asegurarnos de que cuando asfalten ya no tengamos que volver a romper. INETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.